Señores, ahora voy a la capital del mundo, New York, Cornelio Olivo. El hombre está duro con Érico, Nueva York, New Jersey, Estados Unidos. La verdad que se ha pegado Cornelio y hoy está en una actividad importantísima. Estaba trabajando en una actividad importantísima que hizo el asambleísta por el distrito 78. York Álvarez, el asambleísta del pueblo, que siempre está haciendo cosas importantes por su comunidad. Ahí en el distrito 78 para los dominicanos, puertorriqueños, mexicanos, afroamericanos, todo el mundo. La que York se ha convertido en un verdadero servidor público, un verdadero oficial electo que está haciendo cosas por la comunidad. Pero vamos a ver esa actividad importantísima realizada con motivo del Día de la Madre. Celebrando el Día de la Madre, anticipado, York Álvarez haciendo algo por las madres del condado de El Bronx. Adelante, Cornelio, adelante. Desde cualquier punto de la Gran Manzana, yo soy Cornelio Olivo en otra data informativa. Estas son las noticias. Y la celebración del Día de las Madres en Estados Unidos se viste de gala, con el recibimiento que le brindó el asambleísta George Álvarez a las madres del distrito 78 en el condado de El Bronx. Con la presencia del congresista Adriano Espaillat y otras autoridades electas, se pone de manifiesto la importancia de este día dedicado al amor, que solo la madre lo manifiesta en su máximo esplendor. Tiene grandes retos el grupo, lo podemos trabajar juntos y superar esos retos. Y le damos las gracias a nuestro amigo, el asambleísta George. Yo estuve 20 años pasando frío en Albany, 14 en la asamblea y 6 en el Senado Estatal. Y ahora tengo 7 años, tengo 27 años en esto, por el apoyo de ustedes. Y siempre que Dios me dé la voluntad y salud, y ustedes decidan de renovar mi contrato. Así que muchas gracias a todos ustedes. El asambleísta Álvarez, luego de manifestar las merecidas gracias por la presencia a cada una de las madres y demás público presente. No faltó el agradecimiento al asambleísta por el Distrito 72, Manny de los Santos, de quien dice ha recibido vasto apoyo en esta nueva etapa de su vida política. Creo que soy su hijo en los términos legislativos. Y para mí es mucho orgullo que aunque no haya pagado puente, haya venido y se haya trasladado desde Manhattan hasta aquí a acompañarme. Y quiero introducirle a mi amigo, a mi hermano, a mi papá, el asambleísta, Manny de los Santos. Démele un fuerte aplauso a mi compañero, amigo, a mi hermano, George Álvarez. Estas fueron las informaciones en este momento, desde cualquier lugar, desde cualquier punto de la Gran Manzana. Yo soy Cornelio Olivo en otra data informativa. Excelente, excelente trabajo, Cornelio, te felicito. Excelente trabajo, asambleísta, George Álvarez. Excelente la presencia del congresista Adriano Espaillat, primer congresista dominicano allá en Washington. También la asambleísta Manny de los Santos de Manhattan, todas las autoridades que estuvieron ahí presentes. La licenciada Nancy, como siempre, haciendo un trabajo excelente, con una vocación de servicio y un poder de convocatoria tremendo. Mónica y todo el equipo, Aracena, Junior, todas esas personas que trabajan con la asambleísta George Álvarez, que hicieron este evento, la verdad, un evento histórico en el Distrito 78 del Bronco. Esperamos que eso se mantenga siempre, servirle principalmente a algo tan importante como son las madres. Yo creo que lo más importante que existe en esta tierra es una mamá, una madre que tiene a uno ahí nueve meses, en una barriga y hay que dignificar y hay que apoyar. Así es que gracias, George, por ese apoyo a toda la madre del Distrito 78 del Bronco, que estuvieron presentes en ese importantísimo evento. ¡Vamos a comerciales!